Luego de ganar su segundo combate en la evaluación interna que realizó la Federación Mexicana de Boxeo, los pugilistas Zulem Urbina y Shirley Muñoz se mantendrán como parte de una preselección nacional rumbo a la clasificatoria a Juegos Panamericanos Toronto 2015, que se realizará en mayo en Tijuana, Baja California. En la división, hasta los 51 kilogramos, la Sonorense y subcampeona centro-caribeña Veracruz 2014, Zulem Urbina, superó por decisión dividida a la morelense Denia Carina Sosa, en tanto que la hidalguense Shirley Muñoz, en la categoría welter ligero, detuvo por unanimidad a la sonorense Laura Anguiano en el ring instalado exprofeso para los pugiles en la plaza olímpica Don Mario Vázquez Raña. De verdad que es una ilusión que hasta se me llevan mis ojos de lágrimas, porque siempre había sido mi sueño, pero nunca me he subestimado, entonces todo ha sido poco a poco. Como ha dicho mi estado, están orgullosos de mí, porque poco a poco fui quedando ahí en torneos estatales, entonces he dado como que pasos lentos, pero seguros. Entonces, de verdad que es una ilusión muy grande para mí, porque sé que lo voy a hacer con mucho orgullo y con todas las fuerzas que tengo en mi cuerpo. En la rama varonil, el oaxaqueño Sergio Chirino derrotó al regio Iván Delgado en peso gallo, mientras que en los 75 el chihuahuense Luis Tizcareño detuvo las aspiraciones del mexicano Héctor Aguirre. El 28 de este mes vamos a estar peleando en Aguascalientes contra Rusia en la Liga Mundial a cinco rounds y después, si Dios quiere intentar ganar todas las peleas que me quedan para poder conseguir mediante la Liga Mundial un pase a juegos panamericanos. Los primeros cinco del ranking mundial, ahorita estamos en el 10, entonces tengo que ganar unas tres peleas mínimo para poder subir y tener un pase a juegos panamericanos. El púgil señaló que el objetivo lo centra en asistir a juegos panamericanos en julio, como lo hizo también en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, en su categoría destacó peleará la plaza nacional con su gran rival Brian González.